Bueno gente, por enésima vez voy a tratar de grabar el comienzo de este vídeo, no el vídeo completo, sino el comienzo Porque según yo ya sabía cómo avanzar en esta parte, pero no Hay otras cositas que hay que saber, bueno, ¿qué es lo primero que hay que saber? Lo primero que hay que saber es lo siguiente, primero vamos para acá Y es con respecto a esto, con respecto a esta palanca Esta palanca, ¿veis estos? Aquí hay como unos botones verdes acá arriba, unas luces verdes Pues lo que pasa es que teníamos que aplastarlo dos veces, ¿vale? Aplastarlo dos veces porque aquí esto movía el garfio Este garfio que vemos allá, ¿sí? Primero estaba de un lado, o sea, había que aplastarlo dos veces para acomodar el garfio y poder hacer esto de aquí Ok ¿Y ahora qué hay que hacer? Buena pregunta Ah, por cierto, esta parte era la parte que no sabíamos cómo hacer Lo que pasa es que todavía me faltaba empujar esto, ¿vale? Faltaba un milímetro Tenía que ponerlo en el punto exacto Que justo, ¿vos acordáis que había un botón acá abajo? Pues había que ponerlo justo en el sitio preciso Para que esta cosa, porque esta cosa botaba humo Para que esta cosa dejara de botar humo Había que ponerlo justo en el lugar, en el sitio específico, ¿vale? Y ahora... ¿Qué te pasa, amigo? ¿Se supone que hay que ir acá? ¿Pero por qué nadie viene? ¿Vení acá? A ver, a ver, a ver Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí Vale, esto hay que dejarlo ahí Y vamos con Han solo Vale, ya entendí Ahora tengo que ir para acá Y ya podemos En teoría... Exacto, gente, ya Se acabó el misterio más misterioso de todo Star Wars Saber cómo hacer esa vaina Y ahora, supongo que esto acomodará alguna otra... Ah, no, solamente es para empujar No sé para qué empujamos esto, pero bueno Gente, no sé por qué se ve un poco oscuro Creo que debe ser por la iluminación de la pantalla Y eso que se hubiera van un poquito más temprano de lo habitual Aunque bueno Hacía bastante sol Mucho, mucho sol estaba haciendo, gente Pero... Pero ya no Se acaba de meter el sol de una De una mariluna Ah, es por acá abajo ¿Y qué hacemos con esto? ¿Puedo ir por acá? Por acá puede entrar alguien pequeño Luke, tú Ah, cierto que Luke ya no es un niño Es que la otra vez Luke... Ah, no, no era Luke Era el joven Anakin ¿Sí? El joven Anakin Skywalker Bueno, y ahora para dónde me voy Vale, vale Tiene sentido Ok, esto tengo que hacerlo rápido Tiene pinta Así que... Un momentito Es que hay que hacerlo bien No te vayas a matar Vesta bestia Hazlo bien Pero tío, ¿por qué te desvías? Si voy recto Recto, 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 recto Por acá, ¿no? Sí, sí, por acá Vale, gente Un bendito puzzle que nos hizo pasar Nos hizo perder cinco minutos del capítulo pasado Pero ya que se lo puedo hacer Te necesito el casco de miércoles Ok, gente Regresemos a ver los cascos Que se me quedaron De hecho Me tocó empezar otra vez el vídeo de cero Este capítulo de cero Sí, no, no el vídeo completo Sino este capítulo de cero Y... Yo ya tenía los cascos Pero... Habían guardias A ver, todos con los cascos Habían guardias de seguridad Que me empezaron a disparar Y pues me quitaron No solamente a mí Sino a los compañeros También les quitaron los cascos Vale Y vamos al que mejor le quita el casco A Chewbacca A Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca Hablando de Chewbacca Me cae bien Chewbacca Es como una mascota Quisiera tener una mascota Llamada Chewbacca Creo que la próxima mascota que tenga Ok, igual ya no voy Ya no me nace mucho Tener mascotas, gente Porque se requiere de responsabilidad Y yo no puedo cuidarlos De hecho La última mascota que... La última mascota cercana que tuve Acaba de fallecer la semana pasada ¿Sí? En la casa de mis padres Y yo hace tiempo Hace mucho tiempo que no he ido para ella Porque he estado trabajando en proyectos Y tanta cosa Y mi mamá Ayer creo que fue que la llamé Me dijo que Esa semana había fallecido Y los otros perros de la casa Estaban llorando así Como que si estuvieran así Como que si una persona Como cuando una persona real muere Y los familiares la acompañan O sea Es sorprendente realmente Como algunos animales Se comportan así Es Sencillamente increíble ¡Ostras! Adiós casquito Ok, listo Esto toca empujar Rápido ¡Rápido! ¡Tío! ¿A dónde? ¡Acá! ¡Dios! Ok, ok Rápido ¡Luke! Vale, al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo ¡Ahí hay más gente! Por favor No perdáis los cascos Bueno, ya todos los cascos De vosotros se fueron a la miércoles Así que Seguimos ¡Uy! Me mataron Eso Dale duro Laila Y ahora supongo que esto Es para acá, ¿no? ¡No me maten, por favor! Soy el invencible Han Solo Más gente Adiós, adiós a usted Señor soldado Con sombrerito ¿A dónde se fue la caja esa? Creo que no es necesario Traer la caja hasta acá ¿O sí? No, yo creo que no ¡Ostras! Que me siguen Pero Chicos, ¿hacen algo? A ver Los tres a la vez Chewbacca Chewbacca Pero ¿What? Vale, creo que toca saltar ¿Verdad? Voy a ver si es que puedo hacer esto solo O... No lo sé Es que los otros Es que los... ¡Oh my God! La cantidad de soldados ¿Qué hay aquí? Mis amigos no pasaron ¿Es en serio? Estoy yo solo Es que la inteligencia artificial De la época... ¡Ah, no, no, no! Vale, sí sois inteligentes Pero... Pero... ¡Ah! Esto fue lo que se cayó Chicos, ayudadme ¿Qué me van a ayudarme? Ahorita me han de decir Tú nos dejaste abandonados Lo siento chicos Pero es que... Se da un poquito más pilas Y eso que yo soy bastante despistado Bastante... Distraído Bastante medio... Bastante dormido Vale, por algo Por algo me han de poner esto acá Por alguna... ¡Ah, no, no, no! Es para los cascos ¡Hola compañero! ¡Soy tu compañero! O bueno, como el video ese gracioso De la... De la inclusión ¡Soy tu compañero! ¡Oh my God! Creo que se dañaron los controles nuevamente ¡No, no, no! Sí están bien los controles Sí están bien ¿Qué es esto? Miércoles necesito el casco Con razón me pusieron esa... El problema... Me pusieron este dispensador de cascos El problema ahorita Es que me están cayendo un mogollón De estos... De estos bichos Uno... Uno que me den Y adiós casco Rápido, rápido No me fastidies hombre ¡Regresa! No tan abajo Tenemos que ir arriba Chicos venid Conmigo Ahí les hago un espacio Bueno, no queréis Entonces coged el siguiente... El siguiente turno No, me van a disparar aquí Porque el único que está con casco Soy yo Hola Darth Vader ¿Por qué? ¿Por qué tienen los trajes de Darth Vader? No lo sé ¿Y esto? Chicos ayudadme por favor Y otro que construya esto Por favor Vale, vale, vale Ahora Me pido ¡Uhú! Al Steven Jonah Jones Alguien que me cubra Nadie me va a cubrir En serio Qué buenos compañeros que sois O sea Os pasáis Os pasáis Síganme Mejores compañeros de la vida Necesito un casco aquí ¿Cómo? No, 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 no Espérate ¿Por qué esto está abierto? Ah, vale Para los cascos O sea que De ley Sí o sí Necesito un casco Para allá Hola Chewbacca Qué bonita cara tienes Pero por algo Por Ah, creo que ya sé que hay que hacer Creo Vale Bueno, no era lo que pensaba Pero Ok No, no, no pasa nada Seguimos avanzando ¿Quién se fue por allá? Uno de tres Tengo que dispararles Dos de tres Y conseguimos el barril Ok No era lo que quería Pero estoy satisfecho ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es eso? La muerte blanca Ay, Dios me morí Ya literal Me mataron Bueno Déjame pasar, ¿sí? Dios Que aquí hay más soldados ¿Qué de acá? Nada Es un callejón Sin salida A ver Eh Luke Tú Vigila ahí Yo Aplasto acá Rápido Eso Muy bien Laila Lo conseguimos Ahora Tengo que empezar A armar esto Una buena vez Pero no creo que lo pueda armar Así tranquilito Uh Ahí hay un cilindro Allá arriba Pero no tengo la habilidad Para saltar Voy a tener que reventar A todo el mundo Aquí Eso Han solo Demuéstrales Quién manda Ya me reventaron Lo bueno es que soy inmortal Así que yo mando Vale Creo que ya estáis todos muertos Todos los Los Hay uno aquí Dale Luke Está bien Pero ¡Ay! En serio Dos personas En vez de dispararle Con el blaster Se pueden a darle Puñetazos Con la fuerza Puñetazos Con fuerza de niña ¡Ay Dios! Quítense Vale Creo que ya está Creo que lo maté Chivar Ya me mataron Rápido Han Pero esto no es fácil O sea Pero ¿Quién dispara? Irse de aquí Por favor ¿Para qué sirve esto? Creo que es para cerrar Las puertas Para que dejen de entrar Vale Y ahora sí Ya no van a fastidiar La vida ¿Verdad? Hagamos esto De una buena vez Por favor Que no venga nadie más ¿Qué estamos haciendo? ¿Una puerta? ¿Para qué me hacen hacer esto? Necesito a alguien Que sepa usar la fuerza Pero ¿Para qué? Aquí nadie sabe usar la fuerza Ni siquiera Luke ¿Será que puedo ir por acá? No, no tío Aquí es por donde salen Los locos esos Ahí es donde salen Los mil chiflados Cierren esto también Dejadme salir No entiendo ¿A dónde me dirijo? ¿Qué es esto? ¿No había otra puerta Por aquí Por si acaso? Creo que estoy regresando En vano Eh, un cilindro Ok Al menos encontramos un cilindro Pero ¿Qué toca hacer? O sea Ya tenemos Armamos una especie de puerta Que no se abre Así de fácil Y Reventarla ¿Cómo? O sea ¿Escuchasteis eso? Está aquí R2D2 ¿Y ese ruido? Juraría que escuché Lenguaje binario De R2D2 Ah, que había que Reventar la puerta Vale Tiene pinta de esto Ser para escapar Es una especie de Helipuerto Vale Necesito Carro Necesito un coche Por ahí No te me vuelvas Loco Gente Espérense En que los controles Se volvieron Loco Ya te puedes mover Digo Han Solo No Han Solo Mueve Hazme caso Han Solo Ay Han Solo Han Solo Dan miércoles Ya Ahora sí Uno A lo mejor Tengo que cerrar Más con puertas Aquí Quizás por ¿Qué es esto? Aquí tiene que estar El vehículo ese ¿No? Ahí están Chicos Ya os extrañaba Vale Supongo que los Raptaron ahí Ven aquí Amigo Ven aquí Supongo que los Raptaron Por el hecho De que Como ellos Estaban manipulando La 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 Los controles De la Estrella De la Muerte Así es como Se llama Estrella De la Muerte A lo mejor Alguien Los detectó Y los Encontró Ahí Alguien Dijo Alguien Está Controlando Los O Bueno En algún Momento Dijo Alguien Está Controlando La Nave Vayan A ver Los controles A los Técnicos De la Nave Ok ¿Qué Se supone Que tengo Que hacer Ahora También Debería Utilizar A 13 ¿Qué es esto? Ah es la Ventana La Ventana Gigante ¿Cuánto Vamos que Acaba C3 No 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 ¿Qué hay Aquí? Ahí está El vehículo Henta Chewbacca Lúcete Ahora Si Todo Mundo Me Ataca A mí Ya que Sabe Que Chewbacca Tiene Arma Los Mato Todos Los Atropello Todos No Málida Málida Hacer Eso Gente Esto no va a ser Es que son Un mogollón Esto no va a ser Tan fácil Como pensado Tengo que hacer Esto rápido Muy bien 1 2 3 4 Bien Bien Gente ¿Qué es eso? No sé qué es Pero lo conseguimos Conseguimos la cosa rara Muy bien Cabezas fuera Chicos Y ahora Uy A mí me destrozaron Literalmente Me desarmaron Ahora No sé qué hacer Ok Tiene pinta de que Debo ir arriba Pero no sé Cómo subir Ah Espera Espera ¿Qué dicen? No sé No sé De ley Si yo sí tengo que Voy a cambiar de cuerpo Aluc Ármalo tú Uff Con las justas Muy bien Muy bien Me piro No 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 Contigo no Me equivoqué De botón Ahora sí Aquí hay menos guardias Aunque igual me partieron la madre Pero no importa Perfecto Ya mismo sale Ya mismo Un poquito más Un poquito más Y ahora no tengo idea De a dónde rayos ir Ni siquiera De dónde cogerse Aquí ¿Será que esto Se puede cojar? No No ¿Qué más? ¿Para dónde más? Espérate Que ahí hay una palanca No sé qué hará la palanca Pero Luke Qué pésima puntería Tienes amigo Vale ¿Y ahora qué hará esta palanca? Eso iba ahí Es que yo ya conozco a Leva ¿Quién está peleando? Solo los cazadores ¿Quién está peleando allá adentro? Ah Está peleando Ven Kenobi contra Con ¿Cómo se llamaba? Con Con Darth Vader Casi le digo Anakin Pero Bueno es el mismo Pero Más chido De que era Darth Vader Aquí necesito a 3 Llego a A los droids Solo a L2D2 ¿Qué estoy diciendo? Uy Espérate Aún me metí No Que me estoy regresando Gente Pensé que teníamos Que ir por acá Entonces ¿Cómo hago que Aquí necesita 3 C.P.O. Ah Pero Soy imbécil Pensé que Había subido Con una Con un Garfio 3 C.P.O. No necesita Garfio Porque esto es Antigravedad Muy bien Todos tuyos 3 C.P.O. Haz tu trabajo Genial Gente La nave Está afuera Supongo que Por ahí Huiremos Y ahora Como me bajo Ah Por acá Chicos Es hora de salir Ven Kenobi Vámonos Subac Ya me está estresando Tu forma De matar Es que Siento que El Chubok Es muy lento Vamos con Laila En la vida real No Nadie sobrevivió A esto Pero ¿Y ahora Cómo sacamos A A Ven Que no De ahí O ¿Qué se hace? Necesito un casco ¿No? Para sacar La última artillería Bueno Chicos y chicas Seguidme todos Y vamos a ver Donde está el casco ese Venid A lo mejor Se quedan acá Sí Estoy haciendo que Dejan para acá Para que no Les pastille Pero ¿Y dónde había cascos? Qué épico gente Todo el mundo Siguiendo Aunque no creo Sabéis Porque Estamos muy Pero muy lejos De los cascos Ah no Espérate Aquí No Esto no es Para cascos Eso No ¿Dónde había casco Gente? Ostras ¿Qué es Desde aquí? Es que Me estoy regresando Ya mucho No creo Gente No creo No creo No creo que haya Que regresar Porque No creo Estamos regresando Mucho Pero ¿Y entonces Qué se hace? Lo peor es que A estos tipos No les puedo quitar Los cascos No me puedo poner Los cascos Que se les cae A ellos Hay gente A la garganta La alergia Me agarra Muera 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 Ok Simplemente Había que Aguantar Bueno Valió la pena Vámonos chicos Ya Que se abrió Ya la cosa Esta La nave Pero ¿Dónde está la Vale Por aquí Ven que no Vi Di una buena Vez No creo Que derrotes A Darth Vader No Cuidado Que te matan Recuerda Yo era Tu Lo mató Supongo que Ha de decir Recuerda Tú fuiste Mi maestro Y ya Soy mejor Que tú Algo así Porque Se supone Que El Anakin Skywalker Era Disípulo De Kenobi Que por cierto Según Lo que Estábamos Leyendo En los avances De la historia En La introducción De cada episodio Dice De Obi-Wan Obi-Wan Kenobi Pero Este tipo Se llama Ben Kenobi ¿Por qué Le llaman Ben Kenobi ¿No es Obi-Wan? Bueno No sé Pero para mí Ben Kenobi Y Obi-Wan Kenobi Son la misma Persona Porque Así lo pone Ah Y hasta aquí No más llegamos Con este capítulo Así que muchas gracias Y nos veremos Hasta la próxima